Mejora después del LASIK Después de una cirugía con LASIK, si los resultados no son los deseados, cuando se estabiliza la cicatrización y la refracción del paciente, se puede realizar una reoperación denominada retoque o mejora. Usualmente la realizo entre los 3 y los 6 meses después de la primera cirugía. Usualmente la cirugía es muy rápida porque la mayoría de mejoras se realiza para eliminar pequeños defectos residuales. En este caso eliminé 0,75 dioptrías de hipermetropía. Separador de párpados Separo los párpados del paciente con un instrumento denominado blefarostato. Levantamiento del colgajo Con un gancho de Shinsky abro los bordes del colgajo, tanto por la derecha como por la izquierda de la imagen, y después separo el colgajo del lecho corneal desplazando el gancho por la entrecara. Levanto el colgajo con una espátula y lo dejo doblado sobre sí mismo para que no se reseque durante la cirugía. Seco el lecho corneal con una hemosteta antes de aplicar el láser. Ablación con láser de extímero Realizo la ablación con láser de extímeros que trabaja con luz ultravioleta. Se aprecian unos reflejos violeta que traducen la aplicación del láser. El punto rojo es la luz guía. Lavado y reposición del colgajo Lavo el tejido ablacionado con solución salina balanceada Y repongo cuidadosamente el colgajo Seco con una hemosteta los bordes del colgajo para lograr una correcta adhesión del mismo al lecho corneal Aquí repongo una zona de irregularidad epitelial Los bordes quedan perfectamente adaptados Una auxiliar aplica gotar de antibiótico y antiinflamatorio al acabar la cirugía Aproximadamente un 5 a 10% de los pacientes operados con la SIC requieren una mejora Cuantas más dioptrias se intentan eliminar Más probable es la necesidad de tener que realizar una mejora